Masitas rellenas Para la masa, realizar un arenado con 200 gramos de harina, 50 gramos de azúcar impalpable y 100 gramos de manteca fría. Agregar 50 centímetros cúbicos de agua y unir la masa sin amasar. Reservar en frío. Para el relleno, cortar dos manzanas verdes en cubos pequeños y cocinarla con 50 gramos de azúcar hasta que queden transparentes. Agregar 30 gramos de manteca y cocinar un minuto más. Una vez frías las manzanas, agregar 50 gramos de nueces picadas, 50 gramos de ciruelas pasas picadas y la ralladura de medio limón. Para el armado, estirar la masa bien fina y cortar discos de 6 centímetros de diámetro. A la mitad, realizarle un corte en cruz. Colocar el relleno en el centro de los discos sin cortar. Tapar con el resto de los discos. Pintar con huevo y cocinar en horno medio hasta que estén dorados. Cuando las masitas estén frías, espolvorear con azúcar impalpable.